A partir de esa formación que yo fui haciendo, mi vida es distinta. En apariencia quizás no tanto, pero internamente comprendí muchísimas cosas. Comprendí cuestiones que tienen que ver con mi familia, con mi familia de origen. Cuestiones muy dolorosas que fueron transitando, particularmente las mujeres de mi familia. Es un camino de ida. Me hizo más libre, me hizo más libre. Me calmó porque entendí algunas cuestiones. Por un lado, me gustaría también hacer una proyección en un futuro, para mi vida, distinto. Me sentí más libre y quisiera ser aún más libre. Yo vengo de una generación que no se hablaba nada, pero sí, esa era la educación sexual, no hablar.